¡Hey! Ya, ya todo terminó No quiero sufrir más por tus mentiras Todo, todo se acabó Tú, tú preferiste a él No sé, no sé por qué Si tú decías que me amabas Y que nunca, nunca, nunca Me ibas a dejar Ayer llorando me pedías perdón Que todo, todo era un error Que te perdonara Porque era mía quien tomabas Ayer llorando me pedías perdón Que todo, todo era un error Que te perdonara Porque era mía quien tomabas No llorando ¡Hey! Y esto es El tránsito del amor ¡Hey! 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 Ya, ya todo terminó No quiero sufrir más por tus mentiras Todo, todo se acabó Tú, tú preferiste a él No sé, no sé por qué Si tú decías que me amabas Y que nunca, nunca, nunca Me ibas a dejar Ayer llorando Ayer llorando me pedías perdón Que todo, todo, todo era un error Que te perdonara Porque era mía quien tomabas Porque era mía quien tomabas Y no llorando Que todo, muchas gracias Gracias, gracias Televisa Victoria Por el apoyo siempre al tránsito del amor Continuamos Tu veinte y yo cuarenta Nuestro amor es lo que cuentan En esta relación Tú y yo Tú y yo La gente no comprende Que nuestro amor es tan grande Como el mismo sol Mi amor Ya no eres una niña Aún eres toda una mujer Vives en mis pensamientos Y eres todo mi querer Ya no eres una niña Y ahora eres toda una mujer Vives en mis pensamientos Y eres todo mi querer Y eres lo que yo más quiero Eres como imaginé Eres, eres tan hermosa Como te soñé Tú eres lo que yo más quiero Y eres como imaginé Eres, eres tan hermosa Como te soñé Ya no eres una niña Y ahora eres toda una mujer Vives en mis pensamientos Pero eres como imaginé Eres como imaginé Y eres tan hermosa Como te soñé Tú veinte y yo cuarenta Nuestro amor es lo que cuentan En esta relación Mi amor Gracias Gracias, muchas gracias Continuamos, continuamos con más temas De El Tránsito del Amor Continuamos con esta que se llama Alcugars Mayor Composición del Tránsito del Amor Cuenta la Chacón Y desde Ciudad Victoria Hasta Mante, Tamaulipas Con todo respeto Señor Jorge Marcial Hasta el cielo hermano Conmigo El Tránsito del Amor Ay, pero qué triste noticia Se nos fue un icono de la música Nunca, nunca vamos a olvidarte Jorge Marcial Si siempre tú fuiste grande Desde el Mante para el mundo No llevas de alegría Desde arriba el escenario Cantando tus melodías Como el día que puedas La de la última canción Como olvidar la tonadita Mi pueblo Mante y muchas más Hoy mi pueblo está muy triste Nadie lo puede creer Los jugadores de Ciudad Mante Despedirán a su líder Desde el Mante para el mundo Nos llevas de alegría Desde arriba el escenario Cantando tus melodías Como el día que puedas La de la última canción Como olvidar la tonadita Mi pueblo Mante y muchas más Ay, pero qué triste noticia Se nos fue un icono de la música Bueno, nos vamos a un corte comercial Y volvemos